Preparación de los 33 días para la consagración a San Miguel Arcángel Día 23 Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, arcángeles y principados, Dios de las potestades, virtudes y dominaciones, Dios de los tronos, querubines y serafines, que alaban y bendicen sin cesar tu santo nombre y cumplen las órdenes de tu soberana majestad, rodeando tu excelso trono y ofreciéndote como aroma de olor agradable el incienso de nuestras oraciones, que ahora te dirigimos, te rogamos humildemente sean aceptadas. Te suplicamos por la gloria y la intercesión del glorioso San Miguel, te dignes concedernos tu auxilio y guardarnos ilesos de los lazos, engaños y potestad de Satanás y de todos los espíritus infernales. Levántese Dios y sean destruidos sus enemigos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel Protector de la Iglesia La misma Santa Iglesia movida por el Espíritu Santo en la oración de San Miguel, nos dice del gran Arcángel, la Iglesia lo venera como a custodio y patrono. Ya en la Iglesia antigua de la sinagoga, ostentó su poder y protección para salvar la honra de Dios y el culto que le disputaba Satanás. Desde que fue vencido Lucifer, allá en el cielo por Miguel, hubo de experimentar derrotas, el espíritu del mal, en todos sus ataques a la Iglesia. Venció el infame una vez, y por engaño al primer hombre, cabeza de la humanidad, pero atacando a la cabeza de la Iglesia. El Arcángel San Miguel ha salido siempre a la defensa de la Esposa de Jesucristo. Este glorioso Arcángel, como afirman los santos padres, cubrió con su ala tutelar al pueblo hebreo, elegido por Dios y destinado para guardar sus promesas y presentar el digno culto a su adorable majestad. Y aquella protección asidua que el Santo Arcángel dispensó a la sinagoga, igualmente se complace ahora en extenderla a la Iglesia, defendiéndola y salvándola de tantos peligros que la amenazan y de los terribles asaltos que le dirigen sus enemigos. La Iglesia lo invoca también como jefe del paraíso a quien Dios ha entregado las almas de los justos y encargado de la defensa y protección de su pueblo escogido y de la esposa del Señor. Y esta la confianza que la Iglesia deposita en este Santo Arcángel que hoy mismo se pone en labios de todos los sacerdotes del mundo, fervorosas preces dirigidas al Arcángel San Miguel para rogarle, proteja al catolicismo contra los terribles ataques del infierno y de todos los sectarios. Según los santos padres, San Miguel fue el ángel escogido por Dios para hacer concebir a nuestro padre Adán el dolor y arrepentimiento que le merecieron el más completo perdón de su pecado. San Miguel fue el enviado para confundir las lenguas de aquellos altivos constructores de la Torre de Babel que pretendían burlarse torpemente de Dios. San Miguel habló al patriarca Abraham profetizándole una descendencia de fieles tan numerosa como las estrellas del cielo a pesar de la edad avanzada de Sara. El mismo San Miguel se apareció a Jacob guiándole por el camino de Arán prometiéndole su protección y alentó a Moisés ayudándole activamente en sus intentos de doblegar al indeciso faraón y aplastar a sus magos. Los jefes de la iglesia católica han experimentado continuamente su eficaz auxilio en los incesantes combates que han de sostener contra el infierno y contra sus viles servidores. Además domina a Roma la ciudad capital del catolicismo la imagen del santo arcángel levantada sobre la mole Adriana junto al palacio residencial del vicario de Jesucristo. Pide a San Miguel que consuele al santo padre y te alcance la gracia de ser siempre hijo sumiso y obediente de la misma iglesia. Si la vida de Santa Juana de Arco nos ofrece una prueba admirable de la protección de San Miguel la muerte de esta gloriosa santa es un dechado de constante y firme devoción al gran arcángel guardián del paraíso. Los ingleses sus acérrimos enemigos lograron hacerla prisionera en Compiesne y la condujeron a Ruán y ahí fue condenada por un tribunal inico a morir abrazada en una hoguera. La santa cuando sus malvados jueces le preguntaban sobre las apariciones de San Miguel contestaba intrépida que había tenido frecuentes apariciones de San Miguel desde la edad de 13 años. Como los jueces pretendían confundirla con preguntas capciosas Juana contestaba cada vez más firme aunque sabía que la habían de condenar a muerte yo he visto a San Miguel con mis propios ojos y estoy tan cierta de su existencia como de la existencia de Dios. Los jueces insistieron en sus preguntas capciosas y Juana volvió a contestar si yo estoy segura de que fue San Miguel quien vino a confortarme y a consolarme tengo la misma seguridad y certeza de que era San Miguel como la tengo de que nuestro Señor Jesucristo sufrió muerte y pasión para librarnos de las penas del infierno. Finalmente cuando se arrodilló antes de ser llevada a la hoguera invocó fervorosamente a San Miguel y cuando estaba rodeada de llamas dos venerables religiosos que estaban presentes le oyeron invocar en alta voz el nombre de San Miguel Arcángel San Miguel Príncipe de la milicia del cielo defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios Oh Dios nuestro refugio y fortaleza imploramos suplicantes tu clemencia a fin de que por intercesión de la siempre Virgen Inmaculada y Madre Nuestra María y del glorioso San Miguel Arcángel te dignes socorrernos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para daño del género humano y perdición de las almas arrójalos al abismo y apártalos de nosotros por siempre Amén Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros San Miguel, Arcángel de Dios, ruega por nosotros San Miguel, lleno de la sabiduría de Dios, ruega por nosotros San Miguel, espejo de humildad, ruega por nosotros San Miguel, modelo de obediencia, ruega por nosotros San Miguel, excelso adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros San Miguel, coronado de gloria y honor, ruega por nosotros San Miguel, príncipe poderoso del Ejército de Dios, ruega por nosotros San Miguel, porta estandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros San Miguel, guardián del Paraíso, ruega por nosotros San Miguel, ángel de paz, ruega por nosotros San Miguel, guía y consuelo del pueblo de Israel, ruega por nosotros San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, ruega por nosotros San Miguel, alegría de la Iglesia triunfante, ruega por nosotros San Miguel, baluarte de los cristianos, ruega por nosotros San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros San Miguel, amparo de los cristianos verdaderos, ruega por nosotros San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz, ruega por nosotros San Miguel, vínculo de nuestra caridad, ruega por nosotros San Miguel, guerrero vencedor de los errores, ruega por nosotros San Miguel, luz y esperanza a la hora de la muerte, ruega por nosotros San Miguel, nuestro auxilio segurísimo, ruega por nosotros San Miguel, que nos asistes en las necesidades, ruega por nosotros San Miguel, heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros San Miguel, consuelo de las almas del purgatorio, ruega por nosotros San Miguel, a quien el Señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio, ruega por nosotros San Miguel, defensor de los derechos de Dios, ruega por nosotros San Miguel, grande y poderoso, ruega por nosotros San Miguel, cuyas oraciones conducen al reino de los cielos, ruega por nosotros San Miguel, encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte, ruega por nosotros San Miguel, príncipe de los primeros príncipes, ruega por nosotros San Miguel, siempre a favor de los hijos de Dios, ruega por nosotros San Miguel, nuestro abogado, ruega por nosotros San Miguel, vencedor de Lucifer, ruega por nosotros San Miguel, patrono de los moribundos, ruega por nosotros San Miguel, patrón nuestro, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal San Miguel, defiéndenos en la batalla, para que no perezcamos en el día tremendo del juicio Ruega por nosotros, Arcángel San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas Amén